A toda, 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 a toda. Con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, vamos a hacer una canción de alguien que para nosotros es un ícono en la movida tropical, un gran ejemplo. No sé si lo conocen, vamos a ver, ¿señor Rodrigo Tampani lo conocen? Con mucho respeto para él y toda su banda. ¿Lo está con nosotros? Venir y decir sí. Fue difícil entender que ya no me perdía. Que se escucha fuerte, dice él. ¡Qué hizo! Y a ver, me he entregado tanto a ti. ¡Como que era Matanza! 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 Ya sé que todo me querías